Me gusta la blanca Ahí andamos Pura chulada en este lugar, pura joya No, ni sabía Yo vine por tortillas Te venía hace rato Te venía hace rato Te vio el nuevo post Y ahí lo viste y te lanzaste Es que trajo esto de aquí 100 minutos Por cerca Los amigos se venía Pero no, 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 no Vamos a ver chavos Si creenme que hay Bastantes cosas Ahí está París En el escote de Ecuador Espérame, se ve padre Espérame, se ve padre Porque si está En nuestra varias partes De video Este? Si En cuanto está? 9.50 9.50 El de caja 9.50 Ahí va Tenemos unos C-Bots Un rato que no veo los C-Bots Guau Son parís Es que bien lo vio, está padrísimo Es que... Esta muy padre Este, la verdad, es una pieza Que vale mucho la pena ese te entera y mira el mecanismo que tiene está chulísima esa pieza los robots también me encantan cuando veo estos guajos aún no le entro mucho al robot pero se ven padrísimos el nombre del local ¿cómo se llama? Fedor Astois ¿tiene esta arquita? aquí está que vean chavos Edward Astois aquí está en el mice box eso que estaba viendo mira, tienen hasta los e-bots acá tienen esos de X-Men que yo me acuerdo que yo tenía tuve varios de estos no me divertí tanto con estos pero sí tuve varios que te perdían de volada los e-bots tienen piezas muy padres aquí ya estoy viendo que tienen piezas de Witchblade muy, que me gusta bastante ahí está ahí tienen 13 también miran kikis hay todo un poco cerca más hay hay más cosas más bien dachonas paso, paso puede faltar el stand de Mike mira nada más tiene estos nuevos los Boogeymen muy padres, muy padres los locales están muy largos vamos a ver por acá chavos aquí sí es que todos los locales tienen cosas muy padres como pueden ver aquí están los Little Soldiers están unos lápices de Little Soldiers los Small Soldiers digo X-Men y Gorbocop Swamp King Toxic Avengers Gargoyles bueno ahí de todo tiene verdad estoy pidiendo hasta de McDonald's tienen bastantes cosas muchas gracias muchas gracias vamos a hacer temas por acá chavos esto está bastante amplio vamos a hacer este pasillo ahora ya los que no permiten venir a esta exposición a esta convención nos vamos a un poco de todo un poquito de todo un poco a ver nada más los Big Jim Zipsa Mattel Quida Quida Cero muy padre muy padre pueden perder el local también de Don José aquí está el evento va a estar un poquito de lo que tiene Don José tiene cosas muy padres en su puesto vamos a ver para acá chavos en realidad además de Star Wars es que es bastante este lo llegué a ver una vez una Toy Fest también son padres esas armas como las que están están perdón madrísima ahora que estoy poniendo Gears of Wars o Halo me encanta ver este cuaderno mira más este guantelero madrísimo ¿verdad? con la boca abierta siempre que veo cosas así como los Star Wars ¡Gracias! El Top de Marshall me encanta esta serie Venga, vamos a ver por acá Más episodio de Star Wars Ahora vamos a la izquierda, chavos Mira esta caja $50 pesos la pieza Van a encontrar cosas muy padres como este Estegasarios El Elmo Luchadores Hay joyitas aquí en esta caja ¿Cómo la ven? Solo $50 pesos para cualquier pieza aquí ¿Están chavos? Sí Mira más Posas padrísimas que ponen por acá ¡Vamos! ¡Vamos! Los Pokémon aparecen, mira si es un prodigy pet, son tipo Pokémon, son Pokémon Hay cosas increíbles en estas exposiciones en la Ciudad de México, increíbles